Pollo a la Cacerola Y un poquito de aceite Bueno, vamos a poner el pollo en presas Y le vamos a echar todos los ingredientes ahí Vamos a ponerle el ají especial El comino y la pimienta Aquí no llevo orégano, siempre tengo orégano para mis platos, pero ahora no La sal El tomate lo vamos a cortar chiquito Y lo vamos a poner ahí también, todo junto La sartén bien caliente Y lo ponemos ahí a dorar Vamos a picar el ajo Más o menos es una cucharada grande de ají pan o ají especial Picamos el tomate así chiquito Ya está pelado, por supuesto Y lo ponemos ahí también La sartén muy caliente Ya la sartén está calentando, pueden ver Ahora le voy a echar un chorrito de aceite Y a freír el pollo A dorarlo, mejor dicho Darle una pasadita Este plato es el favorito de mi hija Podría que todos los días comiera eso y arroz con pollo A quien le gusta todo, pero de ella es el plato favorito Vamos a revolverlo así Si quiere ponen las manos bien lavadas No sé, como ustedes quieran Pero para esto me parece que no necesita meter las manos Vamos a embadurnar bien el pollo con el ají Todos los aderezos, la sal Lo podemos hervir con papas hervidas Con una buena ensalada, arroz, como quieran ustedes Bueno, ahora vamos a ponerle el aceite de la sartén Unas tres cucharadas Voy a subir un poco porque le bajé Mientras estaba grabando el resto En 25 minutos ya están sentados listos para almorzar Este pollo se hace rápido Bueno, acá no está la pechuga Pero ustedes quieren, la ponen Con mi casa casi no les gusta pechuga La pechuga la usé para hacer milanesas Que en otra oportunidad les voy a mostrar No es un plato de Perú Pero son ricas Las cosas ricas yo las muestro Bueno, esperamos que caliente muy bien la sartén Y vamos a poner todo aquí a la vez Sale jugosito Doradito Y vamos a ver ustedes el resultado cuando lo coman en su casa Primero por la parte de la piel Si no les gusta la piel la pueden sacar Yo la saco la verdad cuando vamos a comer Porque después se desarma Al menos la pierna Se desarma todo El muslo también Así que así El pollo está un poco frío Está en la heladera Por eso es que no se fríe tan rápido Bueno, vamos a esperar que se dore Luego le volteamos todas las presitas Y cuando esté dorado por los dos lados Le vamos a poner Solo una tacita de agua Nada más Bueno, después regresamos Para darle la vuelta al pollo Bueno, ya estamos dándole vuelta al pollo Ya se está dorando, miren Pueden ver que ya está doradito Se está pegando Se está pegando también Los peritos Los peritos se están pegando Este es un huesito que le voy a dar a mi perrito Porque a él le gusta también Bueno, le damos Terminamos de dar vuelta a todo Y dejamos que se dore por el otro lado Y luego le vamos a poner ya el agua Le ponemos Ahora sí ya está dorado por los dos lados Le ponemos la tacita de agua Si ustedes creen que es mucho No se preocupen Porque ahora A fuego fuerte Y luego cuando ya se seque un poquito Le bajamos el fuego Nos bajamos tapadito ahí Que vaya a cocinar Luego regresamos Bueno, el pollito a la cacerola ya está Lo vamos a apagar el fuego Luego le voy a mostrar Hay unas niñas donde yo trabajo Que quieren aprender a hacer comida peruana Y quiere sobre todo aprender a hacer el arroz Igual dice que ella quiere hacer arroz chauja Pero no sabe cómo No le sale Entonces aquí Yo tengo una olla arrocera Pero también se puede hacer en olla normal Yo enseñé la vez pasada En un video cómo se hace el arroz Frío Frío tres dientes de ajo Un poquito de aceite Le pongo para un kilo de arroz Cuatro tazas y media de agua Y le pongo el arroz inmediatamente Igual como en la arrocera Y cuando ya se apaga Cuando está secando el agua del arroz Cuando ya está casi seco Se le baja al mínimo Y listo Y esperamos ahí cinco o diez minutos más Y listo Ya está para hacer el arroz chauja Incluso para el arroz chauja No se le necesita ajo Solamente un poquito de aceite Agua y sal Nada más Y queda así Miren Este es el arroz Con este arroz Vamos a servir ahora el pollo Y una ensaladita de lechuga Algo fresco Si desean También puede ser con papas Este arroz No se hace igual Para el arroz con pollo Por si acaso Para el arroz con pollo Necesitamos más agua Porque como tiene la carne del pollo Que tiene que hervir Ahí se consume un poco el agua Entonces En vez de ponerle para un kilo Cuatro tazas y media Le ponemos más o menos seis tazas Cuando retiramos el pollo Para poner el arroz Entonces se ve clarito Que se ha secado un poco más Y si no Le va a salir todo duro Crudo el pollo Bueno Para la niña La hijita de Jolly Que me pidió Cómo se hace el arroz Ahí más o menos le expliqué Y busqué el video Del arroz chauja Me parece que ahí está El arroz blanco Bueno Ahora vamos a proceder A hacer una ensaladita De cebolla Con lechugas Aquí ya las tengo lavaditas Las lechugas Limón Aceite Para algo fresco Ahora en verano Porque hace mucho calor Para estar comiendo Cosas también así Muy secas Aparte nos hace daño El estómago Muy duro se pone Vamos a poner un poquito De fresco Ahora no tengo cilantro Pero si ustedes A esta ensaladita Le ponen cilantro Picadito Queda delicioso Cuando lavamos la cebolla Y luego vamos a Ponerle limón Y la lechuga Bueno la lechuga De preferencia La cortamos así Así no se oxida Ni nada Dura un poquito más Aparte como ya Lo vamos a comer Se hace rápido esto Lo cortamos así Y luego le ponemos Un poquito de limón Sal Si quieren Una pizquita De pimienta También Queda muy rico El culantro O el cilantro En esta época De verano No crece Se hace de rogar Por eso no tengo En mi huerto Lo que tengo Es bastante hierbabuena Tengo un montón De huacatay Así que si alguno De mis seguidores Está cerca A once O a floresta Un día viernes Que no voy a trabajar Más que a floresta Me dicen Y le puedo llevar Una rama De huacatay Porque tengo mucho Puede ser huacatay A otro le puedo llevar Un poco de hierbabuena Menta Tengo esas cosas Orégano también Así que ya saben Me mandan un mensajito Que día van a estar El viernes por ahí Yo estoy de Más o menos De doce del día Hasta las Cuatro de la tarde Por floresta Floresta o flores Inclusive hasta once Puedo llegar Bueno Después seguimos Bueno Le ponemos Un poquito de sal El limón Infaltable el limón En la ensalada La verdad que a mi El vinagre no me gusta Me gusta en escabeche Pero comerlo así En ensalada Ninguno nos gusta acá Hoy se pasa una semillita Para eso Si son expertos Los limones Para pasarse las semillas También se siembra También sale Por si acaso El limón Voy a traer el agua Un poquito de Perdón El aceite Y un poquito de pimienta Recién molida Pimienta recién molida Mi morterito Que tengo acá Me lo regaló Patricia Parrel Una señora Con que trabajo Bueno Vamos a hacer esto Un poquito de aceite El aceite crudo Siempre es muy bueno Y listo Vamos a servirlo Ahora con el Con el pollo Le damos Así una Una vueltita Si desean También le pueden poner Tomate En rodajas Pero ya Como tiene tomate También el pollo Bueno Ahora servimos El plato Y regresamos Bueno Aquí tenemos El plato servido Si desean Le ponen Poner la ensaladita Al lado O si no En la mesa Como quieran Ustedes También me gusta Así Así que Lo pongo De una vez Si ustedes Desean También Si no les gusta El arroz Pueden ponerle Papas Ahí en el microondas Está sonando Porque puse Papas Yo voy a hervir Bueno A zancochar O a cocinar Este es un plato Como les digo Rico Fácil Y rápido Así que Anímense A hacerlo Y a comer Rico Señores Chau